y se llegando a la parte final de nuestro espacio decir que el COE declara seis provincias en alerta verde ante paso de onda tropical por el territorio eh nacional. Esta mañana eh hubo llovizna en parte de Santiago el COE había ya alertado de este fenómeno natural que iba a estar iba a estar incidiendo sobre nosotros y esta tarde ha estado entre nublado sol así que esté atento. Aquí no se usa mucho. Muchas tronadas en algunos sectores. No sé si es propio de de la zona caribeña pero aquí no hay esa cultura de buscar el parte meteorológico. Usted va a Estados Unidos y la gente sabe lo que va a pasar con el tiempo. Eh si va a hacer calor, si va a llover, si no. O sea es algo tan es como cotidiano. La gente lo busca todos los días que la gente está atento a eso y cualquier persona te dice saca la sombrilla que va a llover esta tarde o hay una ola de calor pasado mañana. También tú sabes por las distancias que hay porque es un país grande. Muchas personas duran hasta dos horas para llegar a su centro de trabajo y de regreso y tienen que programarse para saber cómo se van a vestir porque también cuando llegan esas tormentas de nieve. No un aguacerito como aquí es bastante fuerte. No, 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 incómodo. Y peligroso. Pero aquí no, la gente no busca eso de meteorología. No, no, para nada. Lo decimos nosotros los medios. No hay cultura. La gente no busca el parte. Que hasta para lavar deberían buscarlo porque aquí no hay esa gran lavandería. Las lavanderías no están al acceso de mucha gente. Es un sector nada más que usa lavandería. No hay que tenderla. Aquí hay que lavar y tender. No todo el mundo tiene secadoras. Seca qué. Tenemos nota de voz. Eso es lo grande. Buenas tardes. Eso es lo grande que pasa en República Dominicana, que cualquiera comete errores. Los principales charlatanes y sinvergüenza son los abogados que desde que ven dinero, de una vez salen justificando. Y ellos tratan de pasarle paño de agua tibia a las situaciones. Ella está arrepentida. Sí. Y así matan cincuenta, matan cien, matan lo que sean. Y cada vez que una persona comete un asesinato, también se arrepiente, pero ya está muerto. Si ella cometió sus errores, hay que dar ejemplos porque todos cometemos errores. Entonces todos nos vamos a arrepentir. Lo que hay que tratar es... Muchísimas gracias. Otra nota de voz. Sí, buenas tardes desde aquí de Nueva York. Con respecto a lo de la tal taquicha, que eso es una música asquerosa, ¿verdad que sí? A esa puerca, ¿cómo le puedo decir? Eso... No, tampoco le digan puerca. Señores, ya, nos están siendo señas aquí de que hay que marcharse, pero hay que decir que en septiembre se iniciarán las clases presenciales y hay doscientos cuarenta y un centros educativos a la espera de ser intervenidos en la regional diez antes del inicio de clases. Y es en un mes ya que van a entrar a clases y todavía no están listos estos centros educativos. Debieron estar listos ya, debieron estar listos, pero el Ministerio de Educación, no sé, se descuidó, como siempre, los gobiernos descuidándose de las cosas. ¿Cómo es posible que estemos hablando que hay que reparar escuelas? Con un año escolar que inicia un día de estos. No, es que en ese año virtual debieron ir preparando las escuelas. Señores, hasta mañana, si Dios lo permite, tengan buenas tardes. Nos quedamos. Comando 88 Presento No Diz